¡Hola, hola, Gamer! Bueno, seguimos con más Mega Man, donde no me había quedado y todavía no da la cara ese pelado de mierda. Espero que les esté gustando la gameplay, por favor, apóyenlos. Apóyenlos, Gamer, no sean malos. Bueno, ¿ahora qué mierda hay que hacer acá? ¡Más, huevón, más! ¡Dale! ¡Dale para el otro lado! ¡Ah, bueno! ¡Esta es la mierda! ¡Bien, bien ahora! ¡Ah, la felicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Vamos a la otra! ¡Muñemos a nuestro canal! ¡Aaay! ¡Muñemos a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Ah! ¡En mí, gracias, a nuestro canal de la llave! ¡Muñemos la llave! No hay nada más que ver. No es tan fácil. Eso es una madre me deja bien y os mata a la hueva. Uy, ¿OTRO? ¿Que pendejo? Bueno, no podemos recuperar vida. A ver, ¿quién viene ahora? Ah, ya. Ya sé, ya sé. Este puto va a estar acá, huevo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Y otro más encima? ¿Qué mierda de no me va a fallar? ¿Qué mierda de no me va a fallar? ¿Ahora se vuelan a salir? Bueno... no se me da vida. ¡Vamos! ¡Quien sigue! ¡Ah, el hielo! ¡Humana! ¡Ah, qué huevo! ¡Frio! ¡Ah, qué huevo! ¡Frio! ¡No! ¡Para ir para allá, no más! ¡Listo! ¡Más todavía! ¡Ah, ya se agua! No se bien que le hace daño a este puto. No me acuerdo. ¿Por qué no maté a este? Creo que es un puro de... No, este no. Este tampoco le hace nada. No, este no. 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 No, no. No, no. 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 No le hacen nada. Ahí hasta le hacen. ¡Ay, mierda! ¡No moriré! ¡Muere! ¡Trompetizos! ¡No menos! ¡Puta madre! ¡Más! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Qué concha es esto? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Yo no tengo nada casi! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Peto madre! ¡Me enojo, Lampes! Ya estoy, pero puta hasta la hueva. A ver, esto es clave. ¡Apunte, apunte si quieres! Bueno gamers, no se que mierda más se dirá ya. Ah bueno, sigue más. Pero la seguiremos en la próxima parte del video gamers. Espero que les haya gustado y por favor apoyen a los gameplays. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Maldito pelado de la cara, maricón! Bye bye gamers, chau chau.